ELEGANCIA Y DISTINCIÓN ELEGANCIA Y DISTINCIÓN ELEGANCIA Y DISTINCIÓN ELEGANCIA Y DISTINCIÓN ¡TOMAS! ¡Qué bonito bailan las negritas, señor de los milagros de Ayavirí! ¡Las negritas San Antonio de Padua canta y audios! ¡Las negritas engreídas de Ayavirí! ¡Eso con gusto! ¡Y ahí están las negritas auténticas, señor de la ascensión de Cachuy! ¡Así, así! ¡Con elegancia!